En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. No habrá ausencia de poder en Michoacán, pues paralelamente al dictamen para aprobar la licencia del mandatario Fausto Vallejo, se dictaminará el nombre del gobernador interino, señaló el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Alfonso Martínez. Afirmó que el procedimiento legislativo se realizará de manera rápida, pero forma responsable. No habría ausencia de autoridad, ¿por qué? Porque al mismo tiempo que se dictamina la licencia, se dictaminaría también el nombre del gobernador interino. El legislador Alfonso Martínez dijo que se deberá avizorar varios escenarios, pues no descartó el periodo para que se solicite la licencia de Fausto Vallejo, podría ser mayor a que el mismo mandatario ha planteado. La decisión para designar al gobernador interino, no sea por 60 o 90 días, sino tenemos que pensar en eventualidad, y es una decisión tan importante para nuestro estado, tan trascendental, que tenemos que pensar en cualquier eventualidad y en que se pueda alargar este periodo de ausencia del gobernador constitucional. Señaló que existe el quórum necesario para la sesión extraordinaria, ya que de los 29 diputados se encuentran en Morelia y los otros 11 en Brasil y París, quienes podrían llegar en las próximas horas. No va a haber problemas de quórum, no habrá problemas legales para poder iniciar el procedimiento, lo que sí es que no estamos en condiciones, aun cuando estuvieran todos los diputados, no estaríamos en condiciones de tomar una decisión tan relevante para nuestro estado en 24 horas. Hasta ahora no hay confirmación, alguna de los prospectos que podrá ocupar el cargo de gobernador interino, tampoco si este jueves será presentada la solicitud de licencia, como lo señaló el gobernador Fausto Vallejo el pasado martes. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa Cuasar TV.